Buenas tardes, estamos en Puraísta Quindío con Valentina Pinto, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Venturero. En cámaras tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien Valentina. Directores, que vamos a correr con ganas, ¿ok? Está muy bueno, Lalo. Me voy de una. Sí. Listo, uno, dos, tres, con ganas. Vamos. No me corre, no me corre. No me corre. ¡Bien! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! Lo hiciste muy bien. ¿Te gustó? Sí. Salto con la manita, vale. ¡Bien, vale! No se lo hagan. ¡Bien, vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se lo hagan a la cámara! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Caminaste un poquito más! ¿Caminamos un poquito más? ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Vale, te gustó! ¡Sí! ¿Volvemos a volar o no? ¡Chao! ¡Despíquete! ¡Chao!